Como siempre y todos los días lunes, los queremos enfocar en la salud. Y ellos siempre son los protagonistas de este espacio, las personas mayores. Cómo poder tener un mejor verano, un verano preparado, un verano consciente, es lo que vamos a conversar a continuación con la doctora Claudia Sáez. Geriata, ¿cómo estás? Es un placer que hoy día puedas tomarte el tiempo para estar con nosotros y para conversar sobre tan importante tema. Gracias, Constanza. Para mí es un honor poder compartir con ustedes en verano y poder entregarle algunos tips a las personas mayores en estos días calurosos. Gracias. ¿Cuáles son las recomendaciones que hoy día podríamos entregarles a las familias y a las personas mayores, por ejemplo, con respecto a las altas temperaturas, cuando probablemente a veces es cierto, un poquito desagradable el exponernos tanto al sol? Hablemos sobre algunos puntos que pueden ser importantes a la hora del disfrute para nuestros mayores. ¿Qué relación, por ejemplo, tiene el agua y la hidratación? Sí, es muy importante considerar que las personas mayores suelen consumir poca cantidad de líquidos. Por lo tanto, es muy importante considerar que ellos además con los años van perdiendo la capacidad de sentir sed. Por lo tanto, van consumiendo menos líquidos. Y en el verano, con las temperaturas altas, también van perdiendo a través de la sudoración y van quedando más deshidratados. Se recomienda que lo mínimo necesario en esta temporada es consumir entre un litro y medio a dos litros de líquidos, que eso puede considerar todos los líquidos que se consumen durante el día, pero tratar de motivarlos, motivar como medidas prácticas, contar con frascos de líquido a mano, el invitar, el poder estar junto con la familia y motivar a que puedan consumir más líquido. Doctora, muchas veces relacionamos el líquido con, por ejemplo, la cafeína o el alcohol. ¿Cuál es la importancia de hacer esa separación? Tratar de consumir la hidratación lo más sana posible. Por ejemplo, infusiones de fruta, ocupar la sandía que también tiene harta agua. Quizás, obviamente, irnos por ese camino más que beber quizás en exceso de alcohol. ¿Cómo hacer esa diferenciación? Sí, es muy importante el que, cuando hablamos de líquidos, hablamos de todos los líquidos que podemos consumir en el día. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de agua, de infusiones de hierbas, que son muy apetecidas por las mayores frutas cocidas o también hacer batidos de fruta. Y también, por ejemplo, la gelatina también es un producto que al consumirse se transforma en líquido. Y las sopas o las frutas, como tú comentabas, la sandía que tiene un alto contenido de agua, también pueden ser alternativas muy saludables. Eso lo vamos a estar comentando también en un siguiente espacio con un nutricionista que se va a encargar justamente de entregarnos esas recomendaciones saludables, conscientes, para la temporada de verano de los mayores. Sigamos hablando, por ejemplo, de la importancia de la ropa ligera, la comodidad en esta época del año. Sí, es muy importante en esta temporada el tratar de estar con ropa que sea de algodón, de lino. Sabemos que las personas mayores muchas veces están acostumbradas a estar con muchas capas, ya por temor al resfrío, a las infecciones respiratorias que todavía tenemos, las infecciones por COVID dando vuelta. Por lo tanto, ante esos temores, comentarles que es mucho más saludable usar ropa ligera y usar desde la mañana a lo mejor capas, ya partir con capas y durante el día irlas retirando. Lo más importante para no exponerse a los resfríos, a las enfermedades en esta temporada que tienen que ver con la parte respiratoria, el poder evitar los cambios de temperatura, ya. Usar ropa ligera, ojalá en capas, poderlas ir retirando durante el día y no exponerse a los cambios de temperatura. Ok. Hablemos también del sol. ¿Qué tan positivo es tomar la vitamina que obviamente los rayos del sol nos entregan sobre todas las personas mayores, pero obviamente no en exceso? Sí, por supuesto. Bueno, la vitamina D es una entidad que es muy necesaria para las personas mayores. La estamos suplementando constantemente los médicos y para que se active necesitamos los rayos del sol. Sin embargo, sabemos que la población mayor es de la que tiene mayor riesgo por los años de exposición al sol a desarrollar patología de cáncer de piel, ya. Por lo tanto, es muy importante el poder exponerse al sol por no más de 20 minutos, el poder usar bloqueador solar. También está muy recomendado el poder usar poleras con protector solar que son muy útiles, no solamente para los deportistas, también para las personas mayores, para los niños, el usar anteojos de sol, el poder usar sombreros, el poder usar todas las medidas que existen en este minuto a mano, ¿cierto? Para poder protegernos. Es muy importante que reconozcamos también que la piel de las personas mayores es mucho más frágil que las otras edades. Por lo tanto, una quemadura solar puede evolucionar mucho peor que las otras edades. Por lo tanto, no más de 20 minutos al día de sol directo, siempre con todas las medidas de protección. Sí, hablemos también sobre las horas que uno muchas veces se expone al sol. Tratar de no estar, ¿verdad?, en directa relación con los rayos solares. ¿Desde qué horario, más o menos? Sí. Desde las 11 hasta las 4 de la tarde. En general. ¿Qué es, digamos, los momentos en que quizás se hace propicio para que puedan salir y disfrutar? Sí, en general. Todos, en realidad. Sí, para todas las edades, la primera hora de la mañana es un horario ideal para poder salir a caminar, ¿cierto? Es muy importante la actividad física, el poder salir, ¿cierto?, de los confinamientos donde estuvimos durante la pandemia. Hace muy bien el poder caminar y hacer ejercicio. Idealmente en las primeras horas de la mañana y en la tarde, ¿cierto?, como le llaman las personas mayores cuando ya aparece como el fresco de la tarde. Es mucho más saludable porque evitamos la exposición directa del sol que es más dañina entre las 11 y 4 de la tarde. Claro. La importancia también de darse el ánimo de hacer cosas, ¿no? No aislarse, no excluirse, sino que tratar de disfrutar también de la actividad física, de aprovechar todas las cosas tan bonitas que hay en nuestro entorno, en la región del Bío Bío. Esa también es quizás la instancia a que vivamos un verano activo. Sí. La reciente encuesta de dependencia acaba de publicar que el 77% de las personas mayores son personas autovalentes, ¿ya? Para que nos quitemos un poco ese estigma que las personas mayores están encerradas en sus casas porque no pueden caminar, etc. La mayor parte de ellos es autovalente. Por lo tanto, hay que motivarlos a salir, ¿cierto?, a poder tomar vacaciones con su familia para todas las patologías de salud mental, como depresión, ansiedad. Ayuda mucho el poder salir y distraerse, el poder estar acompañados con su familia. Ojalá las familias puedan incorporarlo, puedan sacarlos en estas vacaciones y puedan hacer panoramas juntos con ellos. El que puedan compartir con hijos, con nietos, hace muy bien para la salud mental. Pero también tenemos otro grupo de personas mayores, que son las personas mayores que tienen algunos problemas cognitivos. En ellos hay que tener un poco más de cuidado, ¿ya? Sabemos que el aislamiento... En este caso, ¿cómo se enfrenta como familia, por ejemplo? Sí. El aislamiento no es lo mejor, ¿ya? Pero sí tenemos la posibilidad de sacarlo, a que puedan compartir con el resto de la familia, tener algunos cuidados. Porque para las personas con problemas cognitivos, el cambio brusco de rutina, como puede ser sacarlos de su habitación y estar en una cabaña o en otro lugar, les puede generar alteraciones en sus síntomas, ¿ya? Por lo tanto, muy importante tratar de buscar los elementos que a ellos les generan seguridad. Como, por ejemplo, salir y llevar su toalla de siempre, el llevar su almohada para que puedan dormir mejor durante la noche, el poder tratar de que durante el día puedan respetar su rutina habitual, aunque sea en un ambiente vacacional. O sea, seguir justamente con todas las actividades que ellos realizan durante el día, donde se vaya. Exactamente. ¿De qué otra manera preparar quizás el ambiente para una persona con algunos problemas cognitivos mayor? Sí, en general ir anticipando esto, ir preparando, ir comentando como familia, ojalá ir a lugares donde ellos alguna vez estuvieron en edades más tempranas para que eso genere algún grado de conexión, ¿ya? No olvidemos que las personas con problemas cognitivos van perdiendo sus recuerdos más recientes, pero los recuerdos antiguos muchas veces todavía están preservados. Entonces, quizás hacer preparación de lugar de vacación a establecimientos donde ellos fueron en sus edades más juveniles o donde tuvieron recuerdos familiares positivos, ¿ya? Eso ayuda mucho, ayuda mucho a conectar con sus recuerdos más antiguos. Y también el poder que la familia los incorpore a ellos en la planificación, en preparar los elementos para el viaje, el poder darle alguna responsabilidad dentro de la capacidad que ellos tengan de realizar. ¿Qué pasa también con el sueño y con las horas en que efectivamente se crea este descanso también? Sí, el sueño es un elemento muy importante de bienestar para las personas mayores, ¿ya? Sabemos que con los años el sueño de las personas mayores disminuyendo en duración, va teniendo mayores periodos de latencia, cuesta más quedarse dormido, a veces el sueño es más interrumpido, no es tan profundo como en las edades más jóvenes. Pero es muy importante para que en el día siguiente la persona tenga un buen desempeño, ¿ya? En el verano, obviamente como tenemos mayor exposición a la luz, eso suele estar un poco más alterado debido a que el deseo de dormir aparece más tardíamente. Por lo tanto, es muy importante lo que se llaman las medidas de higiene del sueño, ¿ya? Evitar consumir productos que generen activación, como el té, el café, evitar realizar actividades de ejercicio, de activación física en las tardes, preferir hacerlo en la mañana, ¿ya? Idealmente consumir líquidos bien temprano, para que durante la noche no necesiten levantarse al baño, ¿ya? El tratar de que los elementos del dormitorio con estas temperaturas sean frescos, ¿ya? Que la cama tenga menos elementos, ¿cierto? Que generen calor, que tenga ropa de cama fresca, ¿ya? Que la temperatura dentro de la habitación sea más agradable, ¿ya? Que durante el día la habitación esté aireada, todas esas medidas que se llaman higiene del sueño, ayudan a que no solamente las personas mayores duerman mejor, sino que todas las personas podamos tener un mejor descanso, considerando que en esta temporada probablemente vamos a tener más actividad, vamos a estar más, con más actividad, más hiperactivos, etc. Atrevernos a bañarnos en las piscinas, en los lagos, en el mar, mojar las patitas, no restringirnos. Las personas mayores, a pesar de que tengan 60, 70, 80, 90, 100 años, el sábado va a tener una persona de 99 años, muy activa, ¿cierto? De su estado mental, necesitan primero estar acompañados, ¿ya? El que vayan a una piscina, a una playa solo, no tiene mucha sensación de una actividad placentera, ¿ya? Siempre esto debiese estar acompañado de la familia, no es lo mismo ir solo a una actividad de este tipo, a ir acompañado. Por eso ellos disfrutan mucho en este verano, las personas que participan en programas de adulto mayor, el salir, ¿cierto? Con sus clubes de adulto mayor a paseo, la pasan muy bien, ¿ya? Y las personas que tienen mayores limitaciones, el poder ser acompañados, sabemos que tenemos incluso playas en nuestra región que tienen acceso inclusivo, ¿ya? Incluso las personas que tienen problemas en la movilidad podrían acercarse a estos lugares a disfrutar la playa, el lago, las piscinas. Exactamente, hoy día poder dar esa posibilidad de que todos podamos disfrutar de un verano de la misma manera. Ahora, por ejemplo, como tú hablabas en un principio, el incorporar a las familias, el hacer que finalmente podamos hacer formar parte a nuestros abuelos o a las personas mayores que obviamente también quieren disfrutar, ¿cómo preparar bien a las familias para que justamente se dé esta instancia de, digamos, de tomar a nuestros mayores e incorporarlos a nuestras propias vacaciones? Sí, mira, Constanza, podríamos partir con temas muy básicos que las familias a veces empiezan, todo este estrés de la sociedad empieza a alterar un poco actividades que pueden ser muy básicas como el visitarlos, ¿ya? El hecho de visitarlos constantemente durante todo el año y más bien en el verano, ¿ya? El poder darnos ese tiempo, el visitar, ¿ya? En segundo lugar, el poder que compartan sus experiencias con todas las personas más jóvenes de la familia, ¿ya? Con los nietos. Ahí se genera una actividad muy positiva porque se entregan experiencias a los niños y los niños también le entregan toda esta vitalidad y esta alegría a las personas mayores. Esa conexión es tan poderosa de las distintas generaciones, cómo se entregan cada uno cosas tan distintas y que realmente hacen que esa conexión sea buena y positiva tanto para los mayores como para los más pequeños. Además que para los niños el poder compartir con sus abuelos genera una emoción muy significativa. Ellos se van a acordar en toda su vida lo que hicieron con sus tatas cuando eran pequeños, cómo vivan, cómo se bañaban con ellos en la piscina, cómo ellos a lo mejor le enseñaron a nadar, etc. Entonces esas son experiencias invaluables, ¿ya? Y aprovechemos a nuestras personas mayores que tienen los deseos de poder colaborar y de poder compartir con sus nietos. Y no restringirlos porque muchas veces los hijos, etc. tienden a decirles no, pero esto no puedes hacerlo, no, pero esto no. Darles la libertad en realidad que ellos necesitan para poder disfrutar de mejor manera este periodo, ¿no? Sí, eso es algo que a mí me toca ver con mucha frecuencia de parte de los hijos, ¿ya? De los hijos siempre hay mucho temor, ¿ya? Un cariño con temor de cuidarlos, de evitar que hagan cosas, el decirles muchas veces que no a sus papás o a sus abuelos, ¿ya? Yo los quiero invitar a tratar de cambiar un poco ese estigma, ¿ya? Ellos pueden hacer muchas cosas. El problema es que necesitan compañía, necesitan que exista una mano amiga al lado para tratar de prevenir el riesgo, ¿ya? Y facilitarles las actividades. Hay personas incluso que tienen problemas de la memoria, pero si hay una mano amiga al lado, el recordándole las cosas, ¿ya? El facilitándole las cosas. El otro día me tocó atender a una persona con problemas de memoria importantes y su cuidadora me preguntaba, ¿estará bien lo que estoy haciendo? Porque ella no quiere moverse, no quiere hacer actividad física, no quiere hacer terapia con el kinesiólogo, pero durante el día yo voy colocando cosas en su camino para que ella se agache y las recoja, ¿ya? ¿Qué mejor estrategia que eso? Ya cuando hay una mano amiga al lado que va procurando facilitar las actividades de una persona que por enfermedades a veces no las puede realizar. Si a mí me pasó el fin de semana, bueno, tengo un tío con Alzheimer y lo llevan a Dichato, el lugar donde él siempre veraneó toda la vida, él era futbolista y con nosotros siempre hacía muchas actividades deportivas, nos llevaba al cerro a Dichato, nos hacía actividades en la playa y él ya no tiene casi nada de movilidad y perdió completamente la memoria casi. Y me dicen que fue una tarde maravillosa, donde recordó lo que hacía, donde disfrutó cada momento del lugar donde justamente estuvo. Entonces creo que ese ejercicio que hacen las familias es lo que realmente le da sentido a las personas mayores. Entonces esa motivación creo que sí o sí debería existir de parte de los compañeros, los hijos o las personas que tienen vínculos o núcleos familiares con personas mayores. Y eso que tú dices es muy importante porque hay personas mayores que tienen familias muy numerosas y que profesan mucho cariño, sin embargo no están ahí acompañados. Entonces la invitación es que en este verano le demos un poco más de sentido a ese cariño, que sea un cariño con acción, que los saquemos, que los acompañemos. La mayoría, como les decía al principio, son autobalentes, pero a veces necesitan ese empuje, el que le digamos salgamos, hagamos cierta actividad. Y los que necesitan mayor cuidado necesitan a lo mejor más manos para acompañarlos, pero como tú dices, hasta personas que tienen enfermedades muy avanzadas, esa mano amiga de facilitar las actividades siempre va a surtir un buen efecto para la salud de ellos. Te queremos agradecer la posibilidad de hoy día estar aquí con nosotros hablando de este tema. Ojalá poder abordarlo siempre porque creemos que hay que activar a las personas mayores. Ellos tienen la energía, tienen las ganas y somos nosotros los que tenemos que ir motivándolos. Así que que tengas una excelente semana y de verdad gracias por estar con nosotros. Muchas gracias Constanza y muchas gracias a las personas que nos están escuchando y que se motiven con estas conversaciones que tenemos a poder incluir a las personas mayores en su actividad y en su pasatiempo. Nosotros junto contigo entonces nos vamos a una pausa comercial para ya seguir con todo lo que nos queda en este día especial donde nuestras personas mayores son los protagonistas.